Andar a exceso de velocidad es una de las principales causas de los accidentes de tránsito en nuestro país y por eso en Las Condes queremos intentar controlar este problema y disminuir estos accidentes. En distintas partes de la comuna hemos instalado radares pedagógicos de velocidad. Estas pantallas muestran la velocidad a la que anda el vehículo, llamándole la atención al conductor con la palabra infracción cuando este va a exceso de velocidad. Pese a que es simplemente una infracción simbólica, ya que no se va a cursar un parte al conductor, estos radares son disuasorios, incentivando al automovilista a disminuir la velocidad al ver que ésta está siendo controlada. La idea de estos radares pedagógicos es disminuir los accidentes automovilísticos en nuestra comuna e incentivar a una mejor conducta vial de los conductores que transitan por Las Condes. Gracias. 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 Gracias.